¿Con quién venimos? Con el Wolfpack Wolfpack Ahora sí salimos todos para espiar a mi mamá queremos saber en qué se va a gastar en qué se va a gastar su dinero Aquí viene la cigresta del oriente ¡Hola! ¡Hola! Este es nuestro primer video del año 2017 y esperamos que hayan tenido una fiesta de año nuevo bien fregona ¡Feliz año nuevo! Ahora mi video va a ser un experimento social voy a espiar a mi mamá veanla, ya está peleando con los nietos para ver en qué una mujer de su suculenta edad gasta su dinero Ya extrañaba grabar yo tengo como 10 días ahí está la otra gorrita que no grabábamos ¡Amá! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos de shopping mi mamá va de shopping apenas porque mi mamá es bien inteligente se espera que pase navidad de año nuevo para agarrar todo ya bien barato de tu cuenos ajá, pero nos dice mira que trajo los reyes magos yo estoy esperando que me diga eso bien escogido todo le encanta andar de shopping pero ella nunca compra casi nada para ella ¿y saben que es lo más triste? tampoco para mí sabrá Dios aún peor ¿a quién le anda llevando cosas? aún peor ni para ti ya andamos bueno acabamos de llegar ya andamos viendo en algunas tiendas la voy a llevar a su destino que es buscar una tienda carters a la señora esta señora que viene aquí el documental acerca de ella ajá y va a empezar el momento de espiarla este video es sólo de ella acerca de ella este es su video este es para estamos buscando ropa de niño talla 2 para su sobrino tataranieto no sé qué ah no bisnieto ¿verdad? sobrino bisnieto Alejandro y estamos en carters es que la tienda de a un lado es que la tienda de a un lado tiene ropa de tallas un poquito más grandes si con una baby comprando no salimos hoy ahora imagínense cuando se juntan ellas dos madre e hija ahora sí que no salgo hoy de esta tienda bueno buscaren así también entras y ahora nos entretenemos con la chaparra porque la chaparra ya es insoportable de verdad chaparra ¿qué? toma graba un poquito dile algo para mamá así segunda intento ok segunda tienda ahí va la señora allá para su shopping quien la detiene ¿verdad? ya sé estamos buscando camisetas que hagan match yo quería estas yo quería estas yo quería estas yo quería estas pero no hay en la talla del señor Rafael pero es muy grande para esta talla entonces pasamos a pedir la segunda opción que son que ya andamos sin Ellen se perdió por ahí que son estas estamos viendo y esperando a ver si tienen si no pues la tercera opción van a ser en color gris que le digo a Rafael que no me gustan mucho porque siento que hay mucha posesividad y que la gente va a decir ah estoy ah que bueno ah que bueno tampoco no tiene ninguna talla la única que tengo en mediana para él es la gris y luego de Mr. and Mrs. ok tampoco hay ok ok probé de esta acepté a probar de esta no hay ok acepté a probar de estas no hay de estas no quiero si hay ahora de estas vamos a ver la última oportunidad no hay seguimos probando suerte tuvimos que decidirnos por las camisetas que dicen Mr. and Mrs. porque era la única talla que existía para Rafael no porque nos gustaran más pero bueno vamos a seguir en la búsqueda porque así es mi mamá cuando tiene dinero le compra a todos menos a su hija dura bueno ahora ando buscando una gorra de LA blanco y negro pero no me gustan esas voy a seguir buscando por acá no me gustan de visera plana porque no quiero padecerme como se llamaba Godinez o como se llamaba el amigo del chavo si Godinez y por aquí ya he encontrado esta pero quiero que sea de letras blancas podría ser esa y hay en gris que no me disgusta tampoco pero mira esa que tiene la L a un lado también se mira correcta esta es la de los ramos que pasó fracas no te gusta esa? no porque es mediana small, medium y no me gusta que me queden cortas pero me gusta mucho como se mira verdad? me encanta como te ves te ves bien hot hot damn it tu me dices pose mi amor pose ah ya yo pensé que la gente nos iba a tocar el corazón yo quería grabarte así directo ahorita vas a ver con que va a salir mi mamá ah ya me imagino que esta ah ya 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 me imagino y ahí viene la abuela el cahueta y comprándoles cosas a los niños si? si vámonos le traemos su carne a la gele miren lo que le compro mi mamá ah si no le haya forma yo creo no? whoosh si cálmman y le gracias ay en la casa ti? ahí acércate ah peligrosa ya viene mi mamá bien contenta porque ya gasto ¿que te compraste acá? No se compró nada. ¿Qué me compraste ma? Todo. Tampoco nada. Ya venimos llegando. Venimos llegando a comer al IHOPE. A mi mamá le encanta venir al IHOPE. Vamos a comer. Dios es la que dirige al Wolfpack. Nos estamos muriendo de hambre y nos tienen esperando que salga una silla para... una mesa para 20 personas. Como para 40, ¿no? Tristes. Toma, agárralo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A dormir. Ahora ya vamos a dormir. Vamos a ir a hacer la mini. Pero te vas a arrepentir porque luego ya no vas a poder andar saliendo, ¿eh? Esa maña del pelo. Déjanos, déjanos. Déjanos. Me acordé del Fluffy ahorita porque tenía que hacerlo así en la maquinita para que salga el papel. Salía un poquito. Y ahí estoy otra vez pasándole el sensor y ahí. Y sigue haciendo poquito. Es que ya no tengo ganas. Quedamos hartadísimos de comida. Ustedes ya saben cómo sirven aquí en el Lycop. Y, pues, uno que es de buen comer. Nada más. Rafa y yo. Nosotros dos sí nos acabamos todo lo que nos sirve. Gracias, mami. Soy gracias. Ah, bueno. Nos pichó la comida, sí es cierto. Pero no me compró nada más. Realmente me tiene viviendo de engaños. Ya son las 10 de la noche. Ya son las 10 de la noche. Anduvimos de tienda en tienda. Y yo no encontré nada para mí. Pero miren ella, si no encuentra nunca nada. Nunca encuentra nada. Y vean la línea que hay. ¿Dónde? No. ¿Dónde viene mi mamá? Este es el día de shopping de mi mamá, segunda parte. Solo que no grabé al inicio, porque me daba pena que me vieran con mis cuernos. Pero como aquí está bien bonito, pues voy a tener que grabar. Allá viene mi mamá, triste, porque ahora me compró mi regalo, yo creo. Dice, vengo súper gastada. Entramos a JCPenney y me compró una chamarra. Me encontré una más barata. Me llevé una que era exactamente o muy parecida, pero costaba el doble. Pero bueno, ahí viene triste arrastrando la capa de ella. Porque ella sí salió sin nada. Estamos en Glendens Galerías, este molde también está muy bonito. Se parece al otro que fuimos, el de The Grove. Ajá, y es idéntico el domingo, ¿no? Ay, perdón amor, que casi no sale. Veanme mis cuernos, ¿será una señal? ¿Será una señal? ¿Será una señal? Aquí también hay trencito. Estoy buscando a ver dónde lo podemos agarrar para pasear a la tribu. A ver si está también. Que andan hasta allá atrás. Vengo bien contenta, la verdad, con mis chamarras. Me compró una mi mamá y una Rafael. Te vamos a invitar al cafecito para sentarnos ahí, a ver la fuente y a ver a qué hora sale el menigo tren para pasearnos. Un trencito me diste unos días atrás. Así ven las días ustedes también. Voy a pasear a mi mamá. Mi mamá casi no sale, ¿eh? Es una amargada. Es una aburrida. A ver si se te cuenta que hay que traer la fuerza. Y Rafael ya fue a hacer línea. Vamos a comprar café. Raramente no hay un Starbucks aquí. Me hace curioso. En todas partes hay uno y aquí no hay uno. Pero vamos a comprar algo aquí. Ya esperando el cafecito. Y estos niños tomando soda, guácala, de pollo. Y vean nuestra vista. Dí hola, mami. Ellen. Ellen. Mira, mamá. Mira, mami. Ok, Ellen no quiere voltear la cámara. Está molesta porque no la bajo de la carrera. Pero ahí está la fuente y pues como podrán imaginarse, no es buena idea que la baje. Allá está la casa de Santa. Quiero que ya se oscurezca para ver si van a prender las luces. Aquí está muy bonito. Esto me recuerda a Las Vegas. No, no. No, no. No, no. No, no. Esperando a Rafael. No, no. Eh, 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 eh. Ya llegó el super barista con café. ¿Qué nos pediste, amor? Dates. Lates. ¿De lates? Ay. Bye. Bye. Hazle, baby, como bailarina de ballet. ¿Qué siento? El agua siento que son unas bailarinas que mueven los brazos así. Pero muevelos con más clase. Sin doblar el codo. Ah. Dale, baby. Sin doblar el codo. Eh. Estos, miren, siento que son como unas bailarinas con los brazos extendidos. Así, vean, vean, vean. Vamos a aplaudir, flaco. Como en el cine. A Rafael le encanta aplaudir cuando nos acaban las funciones. Miren, ven a ese tritón, a ese, ¿cómo se llama el dios del agua? Neptuno. Neptuno. No es por presumir. Pero ese cuerpito es igualito al del flaco. ¿Ven esas piernas preciosas, sabrosonas? Así las tiene. ¡Ja, ja! Como, mi amor. Es la estatua de mi baby. Yo se la mandé edificar. Má, de má. Digan adiós. Adiós. Ja, ja. Aquí también hay un cajero, chicos, en Glendale Galerías. Ok. Vean. Aquí lo pueden pedir, pero uno por usar el cajero. Hace la ridícula línea. Ja, ja, ja. Y esto es galería. Y esto es. Vamos a ir a buscar de comer. Hace hambre. Qué raro. Qué raro. Esa es la pizza, má. Miren, una vez aquí venimos a comer pizza Rafael, los niños y yo. Y Rafael llegó y me dijo, el que cobraba me preguntó que si yo era de Brasil. No, el editor es de Arabia. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Y atrás están las mesas. Si vieron detrás de mí. Todos nos sentamos. Todos nos congregamos con nuestros diferentes alimentos. Nos reunimos. Pero los niños quieren pizza. Bueno. Májate. Estoy estrenando mi aro de ángel, mi luz. Los voy a enseñar. Para cuando esté oscuro. Si sabes que sale muy oscurito los videos arriba del carro cuando es de noche. Ya ambas de regreso a la casita terminamos las compras. Bien tristes por una anécdota de mi mamá, pero mañana lo componemos. Por una mala experiencia. Pero ya aprendimos. Má. 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 Má.